Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor Porque no en grasos ejes Me llaman abandonado Porque no en grasos los ejes A mí me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasado Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor Es demasiado burrido Seguir y seguir la huella Es demasiado burrido Seguir y seguir la huella Andar y andar Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor Mi guajira es así Como me gusta a mí Con distinto sabor De mayor a menor No necesito silencio Ya no tengo en quien pensar No necesito silencio Ya no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Que me gusta a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!